¿Qué es la victoria del 2012? Asumo como un candidato a la dirigencia del partido para ser un dirigente de transición que sirva de puente entre los fanistas y también hacia afuera. Y en esa lógica me lanzo a este proyecto con mucho entusiasmo porque estoy convencido que en esta hora no puede haber regateos ni puede haber omisiones. Tenemos que poner todos de nuestra parte. Yo aspiro a ser el candidato del Consejo Nacional y el candidato de la militancia, más allá de la función que tiene el Consejo Nacional en Comendado. Yo aspiro a ser un candidato y un dirigente cercano a la militancia, cercano a las estructuras municipales y cercano al panista de a pie. Creo que este ejercicio no puede centrarse en una persona. Este ejercicio de autocrítica y de revisión debe centrarse en todos. Las derrotas y las victorias son responsabilidad de todos y son fruto del trabajo de todos. Me parece por lo tanto que lejos de pensar en la responsabilidad de Germán, yo pensaría en el aporte que cada uno de los otros ha hecho. Y en el caso de Sonora, Fortuna, ya tenemos buenas noticias. Tenemos los mejores resultados posibles y tenemos por adelante la posibilidad de construir un gobierno exitoso con un buen acompañamiento del partido. Y yo eso lo celebro y lo considero un ejemplo a nivel nacional. De Germán, sin duda, yo continuaría su obra y su trabajo en pos de la unidad partidista. Por supuesto, continuaría su ánimo de mantener una relación de cercanía y de colaboración con el gobierno federal y con el presidente Calderón desde la autonomía del partido. Y también, sin duda, continuaría en su esfuerzo por presentar los mejores candidatos a la sociedad. En su momento, me corresponderá imprimir mi sello a la gestión mía y de elegirme Consejo Nacional, mi divisa serán los puentes. Será el símbolo, será el signo de mi dirigencia. Puentes hacia adentro, puentes hacia afuera, ese es el que prefongo como el sello de mi dirigencia.